Ahí sí, estamos. Comenzamos Volados para ustedes, amigos míos. Hoy en Volados, Sergio Lagos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy feliz de ser parte de esta aventura extraordinaria. Un viaje fantástico. Así es siempre. Bienvenidos. Arribato, arribato de amores. ¿Listo y preparado? Nunca listo, pero siempre dispuesto. ¿Con qué animadora que no hayas trabajado te gustaría hacer un programa? Chanfle. Karen, Karen, sí, está bien. Porque encuentro que siempre es muy simpática. Ahora, trabajar es una experiencia siempre en la cual se conjugan muchas cosas. Y yo creo que Karen sabe conjugar muchos verbos. ¿Qué trabajo hiciste que nos lo pones en tu currículum? Fui bartender, fui fotógrafo, fui payaso, fui vedeto. ¿En serio? Fui, claro, pero me fue pésimo. ¿Qué apodo tenías cuando chico? Pingüino. Parece que caminaba así. No, porque problema de motricidad fina y motricidad gruesa. Entonces, claro, yo me andaba a los costalazos. Era bien de como... ¿El pingüino o Lagos? El pingüino o Lagos. ¿El programa de televisión que animaste que mejor lo pasaste? El futuro de Chile. Sí. Puta madre, lo pasábamos demasiado bien porque estábamos todo el día en eso. El futuro de Chile está por ahí, lo pueden encontrar en YouTube. ¿Qué admiras en otra persona? Admiro a la gente que logra meterse en onda con algo, que se apasiona con algo, que logra abstraerse también. Es todo lo distinto a mí, porque yo soy muy aleatorio y me interesan demasiadas cosas muy rápido. Empiezo a desconcentrar rápidamente. Y esa gente que logra profundidad, esa gente que logra tener un gran tema, es gente que yo en general admiro mucho. Los abdominales también. Sí, también. ¿Qué es lo más rasca que has hecho? Soy mal hablado. ¿En serio? A veces, chistes de vieja guardia, un humor que ya también es medio impresentable. ¿Pero qué tipo de chiste contáis? Pero contarte uno no, no. No me da, no me da el cuesco. ¿Estás bueno? Sí, no. ¿Qué te reís, viejo? ¿Qué canción elegirías para tu funeral? Hay una que me gusta mucho, The Chemical Brothers, que se llama Sunshine Andrew Ground, que es un tema precioso. Es instrumental, suenan unas campanitas, se abre emotivo, después se pone... Reverberante y repetitivo, esa cosa hipnótica de cierta música que a mí me gusta. ¿Qué no hiciste cuando chico? ¿Qué te arrepientes? Chuta, muchas cosas. Sobre todo, haber sido el actor principal o alguno de los actores de escuela de rock. Haber volado en bicicleta como ET, haber sido el Luke Skywalker de Star Wars. Después te la volaste, pero... Te la volaste, total. Pero algo en concreto que no hayáis hecho cuando chico... Alguna cosa... Sí. ¡Boxeador! Mi abuelo fue boxeador y me llevaba de chico, güey, métele el dedo al ojo. Es bonito, box, cancho izquierdo. Y además es interesante como disciplina deportiva, parece. Sí, además, entonces te mantiene en buen estado físico. Si ninguno de tus actos fuera sancionado ni cuestionado, ¿qué es lo primero que harías? No sé, güey. Las responsabilidades. El otro día escuché esa reflexión, responsabilidades. Como uno se va sumando cosas. Ya, pero concéntrate en la pregunta. Sí, pues por eso. No, no sé. Es imposible pensarlo. Ahora, y a mí me pasa eso, que finalmente las restricciones tienen que ver con... Supuestos personales, ¿o no? No me puse, güey, me voy a meter hueblatero, güey. Corten... ¿Qué trabalengua te sabes? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó? Pablito... ¿Qué condoro te has mandado en la televisión? Mucho, güey. Ninguno catastrófico, parece. Bueno, sí, pues uno tremendo. El del Festival de Viña, Ana Torroja se va antes de lo presupuestado, porque ella tenía un tema vocal. Nunca se habló, nunca se explicó. ¿Cuál fue el condoro? El nuestro, que finalmente había que haber entrado en un diálogo mucho más profundo, pero había una exigencia de continuar y nosotros finalmente continuamos, lo que terminó por dilatar el momento desagradable para todos. ¿Qué consejos le darías a tu yo adolescente? Y vos dale siempre, va adelante. A disfrutar, a seguir disfrutando. Sí, eso, disfrutar. Di algo de ti que la gente no sepa. Tuve frenillos sublinguales, tres años. De voice lo hice así. Yo hablaba así. Hablaba todas las cosas con unas fetas brutales. No sé si alguien se dio cuenta. Nadie me lo dijo. Fue tremendo. Estuve con estos frenillos, arriba y abajo, me molía la cabeza, no podía comer nada, bajé 20 kilos. Y de repente se me salieron los ganchos y tenía que correr a algún lugar. Estaba tan asustado que estaba en contacto permanentemente con un dentista. Por si acaso había que hacer alguna cosa, no me podía quedar además así, clavado, haciendo de voice. No, 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 como el ajo, como el ajo. ¿A quién te viene a invitar a bola 2? Uno que te va a decir fácil que sí, a Vernon Núñez. ¿Verdad? Sergio, muchas gracias. Muruta se entrega este regalo. Mucho gusto. Y además, este es el yoki de bola 2. Este va a ser el número 33. 33. ¿Cómo lo pasaste? Fantástico, ¿no? Extraordinario, volados. Tienen que venir todos invitados. El yoki está extraordinario. Vale, muchas gracias. Cualquier conversación, cualquiera, y esta sobre todo, es sanísimo para la salud. Volados. ¿Qué pasó con el llavero? El teléfono está llenando. Es mi madre en el teléfono.